Hoy Computadores para Educar está acá, desde nuestro Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Eléctricos. Computadores para Educar es una entidad conformada por el Ministerio TIC, Ministerio de Educación y el SENA. Esta entidad se encarga de llevar equipos, acceso, facilitar el acceso a todas las instituciones educativas del país. Igualmente formamos a todos los docentes, formamos a los docentes para que ellos a su vez puedan enseñarle a los niños el manejo adecuado de las tecnologías. Hoy queremos contarles que tenemos invitados muy importantes para nosotros. Tuvimos 41 niños de dos regiones del país, Huila y Antioquia. Ellos ganaron un concurso que realizamos nosotros en el cual se preocupaban por el medio ambiente, por medio de la tecnología. Por eso los trajimos acá a nuestras instalaciones para que conozcan todo el proceso de manufactura de los equipos y cómo les damos una disposición final. El día de hoy estoy acá ya que con unos compañeros nos destacamos en un proyecto de Computadores para Educar sobre los RAE. ¿Qué son los RAE? Los RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La idea de nuestro proyecto era plantear soluciones tanto en general para la comunidad como para la nuestra, sobre cómo los podríamos tratar y cómo los podríamos eliminar de manera correcta. Yo fui destacado con mis compañeros por hacer un video en la categoría C de mi parche TIC sobre los residuos obsoletos y cómo tratarlos y la contaminación que tienen al medio ambiente. Hicimos un video muy creativo donde introdujimos la naturaleza y muchas partes de computadores que ya no servían y explicamos cómo hacer para que lo traigan aquí al cenario. Esto es muy importante para que nuestros niños conozcan primero la tecnología, sus beneficios, pero también cómo podemos solucionar los daños e impactos que pueden causar estos desperdicios tecnológicos. Quiero agradecerle al Ministerio de las TIC y a Computadores para Educar por el gran entusiasmo que han realizado y el gran apoyo que han educado a las instituciones con los Computadores para Educar. Es satisfactorio ver hoy, en el día de hoy, sentir los logros que ustedes han realizado con todos ellos. Queremos hacer una invitación muy importante a todas las personas para que cuidemos el medio ambiente, que leemos una buena disposición final a todos estos residuos electrónicos. Para esto los invitamos a entrar a nuestra página www.computadoresparaducar.gov.co y escribirnos. La idea es que todos estos equipos se encuentren en los colegios para que nosotros podamos ir a recogerlos y darles una disposición final.